Mujerida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmediato, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacemos de este comandero, arrastrándome a la iglesia y acogedos del paraíso. No Virgo No Virgo No Virgo September 30, 1998. Es un día que no te olvides. El velo de en mente murió ese día. Y esa noche, Raccoon City fue arrastado gracias a las biorexas que skedió por Umbrella. De alguna manera yo lo logré, pero muchos otros no eran tan lejos. Yo me pregunté después de ir a un programa de gobierno más secreto. No porque tenía una decisión. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejó mi mente de todo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche. La dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por qué? No es un secreto. Just entre nosotros. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then. Should be just another day in the office, right? Hmm. I mean last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, eh? I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Do you smoke? Do you smoke? Yeah. ¿Es verdad? Thessne. Thessne. No quote. Company. Oh! No, no, no. Oh, no, no, no. He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Watch the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me So much for helping me How far could he have gone? It's alright It's alright Anyone home? I'm home I'm home Um Um ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al pollo! ¡I read you! ¿Qué es esto? ¿Qué es tu situación? ¡Ah! ¿Qué the hell's going on? ¿Qué fue eso? No fucking way This just keeps getting worse Tiene que estar cerca ¿Dónde estás? ¡Bruz! ¡Bruz! This is Gondor 1 Hunnigan here What's your sit rep? The president's daughter Baby Eagle It's likely she's in this village Our intel was correct then Well done Need a location on a nearby lake She may have been taken there Copy that I'll see what I can find Hurry up Something's happened to the people here My escorts are Gotta go Talk later Let myself out What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What hoje they said I said no I said no Let's attire Tell me ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Cazadlo! ¡Cuerpo! ¡Qué coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, nice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a romper el pedazo! ¡Gracias! ¡Gracias! La campana... ...al que huye de fe... ...el nos invoca... ...tenemos... ...que servir... ...tenemos... ...tenemos... ...a Lord Sadler... ...todopoderoso. Poderoso. Poderoso. Where's everyone going? Bingo? Poderoso. Roostocondor 1. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Fire. 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 ¡Suscríbete! 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 There it is. ¡Suscríbete! 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 Gotta fix everything myself. ¡Suscríbete! ¡Agárralo! ¡Bien! ¡No, buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Ah, give me a break. ¡Puede ser! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí vas! ¡No me jodas! ¡Ahí está! 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 ¿Esto el lugar? 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 ¿Esto el lugar?